Hoy me levanto sin pensar ¿Dónde irá parar? ¿Dónde irá parar? ¿Dónde irá parar? Hoy me encontré caminando por el umbral de tus ojos ¿Qué? Me llevan a otro lugar, me llevan a otro lugar Donde ya no sé dónde voy, dónde iré Y ya no sé dónde iré Y ya no sé dónde irás Y ya no sé dónde iré Y ya no sé dónde irás Yo solo quiero verte ahí Como ese día te vi, como ese día te vi Yo solo quiero verte ahí Como ese día te vi Y ya no sé dónde iré Y ya no sé dónde irás Y ya no sé dónde iré Y ya no sé dónde irás Hoy me encontré caminando por el umbral de tus ojos ¿Qué? Me llevan a otro lugar, me llevan a otro lugar Donde ya no sé dónde voy, dónde iré Y ya no sé dónde iré Y ya no sé dónde irás Donde irá Y ya no sé dónde iré Y ya no sé dónde irá Donde irá Y ya no sé dónde iré Y ya no sé dónde irá